El Gobierno local de Orihuela ha recurrido a las sentencias que dan la razón a los trabajadores de los planes de empleo en Pujú y en Cujú. Desde Cambiemos Orihuela consideran un ensañamiento del equipo de gobierno local estos recursos. La formación municipalista ha tenido acceso a una de las sentencias que condena al Ayuntamiento de Orihuela a indemnizarles con cuantías que rondan los 10.000 euros. La concejal de Cambiemos, María García Sandoval, considera que el equipo de gobierno debería pedir disculpas, no recurrir la sentencia y agilizar los pagos a la gente joven a la que quiso precarizar. Entendemos que esto es una forma de ensañamiento con las personas que además han sido precarizadas y que han sido maltratadas por parte de esta administración local, puesto que en un primer momento las cosas se hicieron muy mal al no establecer la cuantía exigida por el convenio del personal laboral del Ayuntamiento.